Magnífico. A casa. Bien. Hemos olvidado ya a la prostituta. Fantástico. Ahora deduzcamos cosas. Lástima. Somos Peter. Peter, ¿cómo cambiaba la cámara otra vez? Números. Tabulador. Mayúsculas. Enter. Alt. No recuerdo cómo cambié para poner la cámara en tercera persona ahora. ¡Ajá! Botón medio del ratón. Vale. De vez en cuando hay que meterse en el papel y jugar en tercera persona. Aunque la cámara es un poco mala de narices, pero bueno. Da igual, jugamos en primera persona. Libros. Único. El dialecto celta de los habitantes de Cornwall. Bla, 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 bla. Vayamos a la habitación de Holmes, digo yo. ¿Tenemos cartas? Así archiva Holmes su correspondencia. Bien. Holmes. Sherlock. Esta es la habitación de Watson, eh. Coño, qué susto, digo. Se ha convertido en un maniquí. Ahora todo tiene sentido. Eh... Yo qué sé, me voy a comprar tabaco. No sé muy bien qué tengo que hacer porque no me dejan hablar con él. Está en su habitación. Se oye elijamente el violín. Esto no me aparecía antes cuando le daba espacio. Estúpido juego. ¿Está durmiendo? Estoy ocupado, Watson. ¿Es que no piensa abandonar jamás esas cuatro paredes? Si sigue así, tendré que dejar de narrar sus aventuras para escribir un ensayo sobre el fascinante color de su puerta. Muy bien, Watson. Deje de ignorarme. No quería discutir el caso conmigo. Yo también sé pensar, Holmes. No me obligue a pedirle a la señora Hudson que deje de traerle comida. No. Tengo una idea mejor. Llamaré al inspector Averline para que le saque de ahí a la fuerza. Como quiera, Watson. Holmes. A veces es usted insoportable. Problemas de matrimonio. Bien. ¿Qué hemos ganado con esto? Miremos la foto. No sé quién es. Debe ser de algún juego anterior. ¿Puedo experimentar? ¡Ah, la botella! Holmes analizó. Está esperando una noticia de la prensa. Un avance de la policía. Pero no. El caso no avanza. A no ser que el inspector Averline cuente con información confidencial que nosotros desconozcamos. Algo bastante probable. Es hora de que regrese a la comisaría de Whitechapel, Watson. ¿No tenía un asunto pendiente con el zapatero? No me acuerdo. Aproveche para averiguar algo más sobre la píldora encontrada en la escena del último asesino. Pero, Holmes, es tarde. Pasar otra noche paseando por las calles de ese sórdido distrito no me apetece en absoluto. Lo sé, Watson. Pero no nos queda otra. El inspector Averline no puede verme ni en pintura. Lleve su pistola por si necesita protegerse de algún deseable. ¿Está bien, Holmes? Yujo, dispara a la gente al azar. Fantástico. Nos han echado de... Ha salido... O sea... Serlo solo nos habla cuando nos lo ganamos. Cuando vemos cuáles son las pruebas relevantes al caso o algo así. Pero bien. Y ahora sí que me ha dado... Ahora que le he oído a Serlo, sí que me ha... Ahora sí que me ha sonado a Erl. Al de Me llamo Erl. No le había puesto la voz... No le había reconocido la voz todavía. Aunque lo dijerais el otro día. Pero ahora sí que me ha dado el sonido. No sé por qué he venido aquí precisamente. Vamos a ver a Zapatero. Zapatero... Ahora no podía moverme. Gua... Hola. Mira. Casualidad. Zapatero. ¿Qué sabes de las drogas? Confiesa. Tenéis una mafia montada de judíos que repartís drogas por ahí. No me mires así. Buenas noches, señor. Señor Solomanovich. Hola, doctor. Es un placer verle de nuevo. ¿Drogas? No. Los arneses. Ya tiene los arneses que le pedimos. ¿Aún no los teníamos? Acabo de terminar. Me retrasé un poco por los altercados. Bien. Esto hay que dárselo al médico. Tampoco es que vaya a ser nada. ¿Qué altercados? ¿No se ha enterado? Hace tres días, la misma noche en que usted vino por aquí, hubo una persecución en el barrio. Cientos de vecinos corrían detrás de un hombre, gritándole, asesino, asesino. Al parecer, le acusaban de las muertes de esas dos muchachas. Fue horrible. Vaya. Han resuelto el caso la gente antes que yo. No sé qué es Pizer. Pizer. ¿Sabes si John Pizer se entregó a la policía? Ah, el otro. Todo se ha aclarado como es debido. Lo podrá leer en el Daily News de hoy. Hombre, lo podrías resumir tú. Gracias por todo, Isaac. Hasta otra, doctor. Bien. No hemos venido para nada. Daily News. Asesinato de Whitechapel. Ayer, lunes 10 de septiembre, a las 9 de la mañana, asesino, William Fyke, de la división H de Tubo, al hombre conocido como delantal de Cuero. Según ha podido conocer este periódico entre las principales profesiones de Cereso Pechoso. Se hallaron gran cantidad de cuchillos de hoja larga. La detención de Pizer, principal sospechoso de los asesinatos de Whitechapel, coincide con la creciente convicción popular de que el criminal es extranjero y muy probablemente judío. Ah, bien. Sin embargo, 24 horas después de su arresto, Pizer fue declarado inocente por la propia policía. Todo parece indicar que las pistas condujeron a los agentes de la división H. Hasta el supuesto de signos... Bierda. Pistas que condujeron a los agentes de la división H. Hasta el supuesto de signos a un fruto de la creciente antisemitismo desatado en las últimas semanas por los rumores anteriormente citados. Bla, 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 y como había un espacio en blanco hemos dibujado aquí a un judío. Maravilloso. Y si queréis un corsé, pues eso. En otras palabras, este es el asesino. Eres otro judío. Ya está. Caso resuelto. Sherlock, no hace falta que te vengas. Lo hizo un judío. ¿Por qué? Por... Porque sí. Porque son judíos. Maravilloso. Caso resuelto. Vámonos. Y... Ya que tengo esto... Por favor. Falta de respeto. Lo voy a transformar en otra... Deja de andar por encima del pobrecillo... Del sin techo. Míralo. Míralo. De verdad. Ahora lo voy a transformar... Yo qué sé. En un rudo marinero o algo para que te dé una paliza. Transformate. Transformate. No era lo que pensaba precisamente, pero vale. Me... Suficiente. Tú, tengo tus corsés o no sé qué mierdas. Toma. Supongo que esto activará algún diálogo porque otro motivo para que lo hayan hecho esto... No hay. Ah, ¿un nombre lo habían dado? Allí lo utilizan para conservar muestras anatómicas. En una clínica como esta, solo conservamos malos recuerdos. Y unas ojeras del copón. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor Watson. Pero espérate, porque te tengo que dar... Recuperar el bastón de Seeker como sea. Que sí, que ya tengo las movidas. Esto lo podrían haber hecho fuera de cámara perfectamente, pero aparentemente no. ¿Podemos sacar conclusiones? No. Vale, pero... Y algunas conectan. No me fijé esto el otro día. Objetos. Movida. Uh, tenemos la pasty. ¿Nos la tomamos? A ver qué pasa. ¿Nos despertamos en un contenedor? Solamente en calzoncillos. Sí, doctor. Tengo los arneses. Esto puede haber sido una opción de diálogo, pero no lo era. Aquí tiene los arneses, doctor. Son de primerísima calidad, por lo que veo. Tal y como acordamos, aquí tiene el bastón. Gracias, doctor. Ahora sí. Y el... Tengo que ver a Madame Velasco. Bien. No hemos perdido. No hemos perdido ni cinco minutos desde que hemos venido para acá para buscar una excusa otra vez. No te pongas a pisar al pobrecico. Para ir otra vez al burdel. Maravilloso. Madre mía. Ay. Tengo alergia a los live streams. Cada vez que empiezo, tengo que estornudar para sacarlo de mi organismo. Vale. Señor. Dígame, es vuelva a casa, señor. Siempre igual de agradable. Algún día te transformaré. En una bella dama, probablemente. Deje en paso. Tío con excusa para visitar el burdel otra vez. Estoy en una misión importantísima. Y me he quedado con tu cara, que lo sepas. Buenas, Madame Vela. Buenas noches, señora. Su puerta estaba abierta. Es un poco peligroso, ¿no? Hola, doctor. No se preocupe. Me reservo el derecho de admisión. Si entra alguien que no me convence, mi pistola le pide que se marche. Es un doble sentido. Porque tenía sospecha de que eras un maromo. ¿Conocía usted, por casualidad, a Annie Chapman, la mujer asesinada hace unos días? ¿La oscura Annie? Pues sí, claro. Cualquiera que conozca la noche conocía a Annie. La pobre era, dentro de su profesión, de la clase baja. ¿A qué se refiere? Verá, las jóvenes hermosas salen en cuanto cae la noche. No les cuesta nada encontrar clientes. Sin embargo, las menos agraciadas o las enfermas, como Paul Nichols o la propia Annie, se ven obligadas a recorrer las calles toda la noche en busca de un cliente. Y eso, lógicamente, empeora su aspecto aún más. Pero no tienen más remedio si quieren comer y dormir bajo techo. ¡Qué vida tan triste! Así es la vida en Whitechapel, guapo. Una de mis chicas conoció a Annie. Creo que ambas le compraron unas joyas a un hombre negro. ¿Joyas? ¿Pero cómo podía Annie Chapman prohibirse esos niños? Bueno, cada uno tiene sus prioridades en la vida. Aunque en este caso esas joyas no eran más que simples baratijas. Annie compró un juego de tres sortijas de cobre, si no recuerdo mal. Vale. ¿Cómo le va a Annie? Le va bien, la verdad. Pero créame, doctor. No durará para siempre. Pocas chicas hacen carrera en esta profesión. Ah. Y la licenciatura, que es una veneria, ¿no? Porque... No veo un futuro así mucho más prometedor. Bueno, le dejaré volver a su trabajo. Espero verle pronto, cielo. Bien. Una cosa. Si la pistola va a convencer a que la gente no entre, ¿vale? A lo mejor deberías no ponerla a la vista de todo el mundo, ¿sabes? O sea... Porque esto hago así, yoink, y pa' mí. Oye, ¿y dónde está el tonto del nabo ese del bastón? ¿Te lo puedo dar a ti? Bastón... Nueva Iba. Sí. Me... 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 La verdad, el sitio es acogedor. Me he hecho ya al lugar este. ¿Dónde está? De acuerdo. Y ahora cuénteme lo que sabe del doctor tan mentir. Un trato es un trato. Bien, es americano o canadiense. Se pasea por el barrio de vez en cuando vestido con un traje caro y se hace pasar por doctor. Pero es un cliente horrible. Ese maldito yanqui odia a las mujeres. Es asqueroso. Si se le acerca a una de las chicas, le escupe y lanza a toda clase de improperios. Ese animal no hace más que buscar problemas. ¿Sabe si frecuenta algún lugar en particular? Tal vez el Pabel Abispero, en Berner Street. Un lugar de lo más sórdido. Incluso para una madame. ¿Saldremos por fin del barrio este? ¿Iremos a otro barrio distinto? Bueno, le dejaré volver a su trabajo. ¿O es otra calle? ¿No quiero verle pronto, cielo? Un momento. Creo que ya sé dónde es. Creo que es también una calle de estas. Todo ocurre en este lugar. Pero me parece que también tengo que ir por aquí. ¡Vamos! ¿Qué es lo por qué puede pasar? Ah, y tendría que ir a la comisaría también. Antes de que se me olvide. Pero me parece que es una de estas calles, ¿no? ¿Es literalmente la calle de al lado? ¿O la siguiente? ¿Lo del Abispero? Me suena de algo. No, pensaba que era por aquí. Pero creo que no. No, sí, el Abispero. ¿Wasnest? Como lo saben, las ventanas están pintas. ¡Hola! ¿Gente? Tú tienes buena pinta. Estupendo. Yo me llamo Watson. O Peter. Escribir una sola frase, amigo. Se equivoca. El whisky atraviesa las venas hasta convertirse en tinta, amigo. No hay ninguna diferencia entre una jarra y un tintero. ¿No cree usted que es hora de pagar la cuenta y retirarse? ¿Pero dónde está mi tinta roja? No pagaré ni un penique si no me devuelven mi tinta roja. ¡Es mi sangre! ¿Me oyes? ¿Te oigo? Y me voy. Está bien. Ya nos veremos. Eso. Y si es posible, no volveré a hablarte para nada. Hola. Creo que este tío no pinta nada. Pero quiere que le den de beber. ¡Ah, hombre! Tengo tu bastón. A lo mejor debería hablar contigo primero. De hecho, me lo han robado la madame. ¿Quieres una pasty? O sea, mejor que no. Buenas noches, caballero. Pero si yo la conozco. Nos vimos la otra noche en casa de la señora Pullman. ¿Qué? ¿De cuerga por Whitechapel? ¿No tenías barra libre en el otro lado? ¿Qué haces aquí? ¿Conoce usted al doctor Tumblety? Un hombre norteamericano de ropa extravagante que suele venir por aquí. ¿Son ustedes íntimos? Pues no. ¿Por qué lo preguntan? Nada, nada. Solo intento ser discreto. ¿Qué le parecería a usted si viniera alguien a preguntarme sobre usted y sus salidas nocturnas por Whitechapel? Supongo que no le haría gracia que hablara de usted a la ligera. Ahí me ha pillado. Ahora que lo dice hace poco día la señora Pullman, me ha pedido que le diga que tiene una sorpresa para usted y que se pase a descubrirla cuando quiera. ¡Qué alegría me acaba de dar, amigo! En agradecimiento le diré un pequeño secreto. Verá, he visto al doctor que está usted buscando. Hace un rato pasó por aquí y entró en esa habitación de allí. Un hombre le dejó pasar. Estuvo unos minutos y después se largó. Vale, adiós. Continuaré con mi búsqueda. Ah, el amor. No sé qué ha pretendido detener este personaje. En fin, no le daré más vueltas. Buenas. Saludos, buen hombre. ¿Me pone una pinta, por favor? Aquí solo tenemos meado de cabra. Aquí tiene. Es buenísimo. He dicho que podría encontrar al doctor Tamberti aquí. ¿Es eso cierto? No tengo costumbre de pasar lista en el local, amigo. Bastante tengo con conseguir el que me paguen los clientes. ¿Quién es este? Malditas voces. ¿Los clientes no suelen pagar al pedir? Ojalá. Mira ese juntaletras. Menuda cogorza lleva. Su cuenta de odio es casi tan larga como la mona que dormirá después. Si se va sin pagar, perderé una guinea como mínimo. Dios, qué voz es la tuya. Hasta otra, amigo. Adiós. Me jode esto. Me jode lo de... Haber oído la voz. Que sea muy típica de algún personaje en particular. De la gente. Y no recordar en el momento cuáles son. No como con Peter. Peter fue inmediato. Peter fue amor de primera vista. ¿Qué le pongo, señor? Me pones cachondo. Pero aparte de eso, voy a ver si puedo colismear en la habitación esa. Gracias. ¡Uh! ¡Robar! Tú mira para allá. ¡Joink! Sí. A lo mejor tenía que haber sido un poco menos descarado. He intentado moverme de la escena del crimen, pero no me han dejado. Estaba bloqueado para que me llame la atención el tío este. Yo, ya que sigues mirando para allá, me cuelo aquí. Oiga, no puede entrar ahí. Por algo está cerrada. Ah, vaya, por Dios. Seguro que el de la tinta sabe algo. Toma tu tinta. Un momento. Tinta. Pensaba que se refería a algún tipo de licor, pero no. Estoy literalmente tinta. Es el mejor de ellos. Mi tinta roja. ¿Dónde memorios estará? Entonces tú no tienes casa o algo. Entre su tinta, amigo. Ahora debería pagar e irse a casa. Gracias, compañero. No sabe el favor que me ha hecho. ¿Tanto como para desbloquearme de alguna forma en esa habitación de ahí? No. ¿Pero puedo robarte? Tampoco. Bueno, esto ha sido totalmente inútil. Deja de mirar para atrás. Ahora es cuando. Tendré que ir a otro sitio. Tendré que volver a donde la madame... ¿Para qué le he dado la tinta roja a cómo se llame? Tiene que estar por fuera en alguna parte para hacerme algún favor. Aquí no hacemos favores gratis. Hay que esperar siempre alguna recompensa por ello. Lo de la tinta roja espero que haya servido para algo. Mientras tanto tendremos que volver a... Ah, sí, aquí. Al burdel. Otra vez más. A ver lo del bastón y que eso tenga consecuencias súper graves de... No recuerdo para qué le he dado el bastón, honestamente. Al tío este. Pero bueno. ¿Hola? ¿La habéis leado parda? ¿Dónde está el otro? ¿Algo nuevo? Comisaría. Tengo que ir a la comisaría. Bueno, le dejaré volver a su trabajo. Perdón por... No, si me vas a ver. Por algún motivo acabo aquí todas las veces. Y inexplicablemente. Alguna... Esa es alguna especie de desliz. Acabo siempre. Aterrizo siempre aquí. Y... Debería... Utilizar el mapa para transportarme. ¿Comisaría? Vamos a la comisaría. Pensión. Uy, casi. Oye, ¿algo nuevo? Aquí huele a gas. Parece que el olor proviene de ese edificio abandonado. ¿Por qué este callejón es más importante que el resto? Aquí huele a gas. Parece que el olor proviene de ese edificio abandonado. No tendrá que ver con la botella que nos encontramos. Porque era... ¿Qué era? ¿Fermol? No recuerdo qué compuesto decía. Pero me parece que es inflamable. Bueno, vámonos. Y... Ya, no. Pero el tabernero es de alguna película o de alguna serie. La voz. Estoy volviendo... Maldita, si está para el otro lado. Estoy volviendo otra vez al burdel. Qué raro. Estoy tratando de recordar qué voz es y ahora mismo no me acuerdo. Buenas noches, Humphreys. Espero no molestarle. En absoluto, doctor. Acabo de interrogar a este caballero, el señor Richardson, en calidad de testigo del asesinato de Annie Chapman. Ahora mismo discutíamos la relevancia de su testimonio. Después de varios días, aparentemente, porque se supone que Sherlock lleva encerrado varios días en su habitación. Bueno, imagino que no estará en posición de discutirlo conmigo. Pero, ¿a qué se refiere con la relevancia de su testimonio? ¿Qué estaría? Que el testimonio del señor Richardson no se corresponde con la hora de la muerte establecida por el doctor Phillips, el forense que examinó el cadáver. ¿Cuál fue la hora de la muerte, según él? Alrededor de las 4.30 de la madrugada. Vale, coincide con lo que deducimos nosotros. ¿Y tiráis los informes a la papelera, no? Vale, bien. ¿Dónde está la sucia de esa papelera? Solo por un problema que tengo, míalo. ¡Oh, va a estar roto minijuego! ¿Ah, no? Pensaba que tendríamos que atar los pedazos, es un minijuego muy típico. Benjamin no sé cuántos. 46 años. Falsificación de cuentas bancares, utilización de falsas cuentas bancares, manifestación de fondos, 8 años. Dartmoor. Vale, la condena. Ya con Levy. 30. Aldegade. Robo en el lugar de trabajo, carnicería de Hyman Samson en el 58 de Goulston Street. Whitechapel. 20 meses. Asilo del condado de Essex. Captain Obvious. Bien. 26. Domicilio desconocido. Exposición indecente y desacato de la autoridad. Ingresado en el centro psiquiátrico de la City por tiempo indeterminado. ¿Por qué he leído esto? Estas son las detenciones de abril. Magnífico. Bien. No era esto lo que estaba buscando. Parece un informe de una detención. Tiene ya algunos años. ¿Por qué tenéis informes de hace varios años en la papelera? Aquí están las declaraciones de los otros dos testigos. Si uno los trozos, podré leerlas. He hecho... He visto eso solamente por lo de Captain Obvious. Era para lo único que lo han puesto ahí. Pero el Capitán Obvious, magnífico. Súper necesario. Se gira con el botón derecho. Bien. Vale. En medio. Primero las esquinas... Guay va. Ahí son dos hojas, claro. Vale. Tal vez esto... Esto va a ser más complicado por el hecho de que hay dos hojas. No coincide. Coincide. Esto no. O sea que esto va aquí. Esto aquí. Esto aquí. Ah... Bien. ¿Cómo? No puede ser. Algo falla. Falla que esta esquina no irá aquí. Ya lo entiendo. Vale. Vale, 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 vale. Lo tengo dominado. Vale, bien. Ya luego si eso. Esto tiene que ir aquí. Esto tiene que ir acá. Y... Pim, pam, pum. Esto está hecho ya. Maravilloso. Vale. Hecho. Hay que hacer los hojas para poner los papeles junticos. Declaración de... E. Long. Y ahora de repente las dos hojas se han convertido en una sola. Maravilloso. La testigo dice haber abandonado su domicilio situado en el 32 de Church Street a las 5 horas de la mañana del crimen. La gente no duerme en esta ciudad. O madruga mucho. Para dirigirse hacia el mercado de... ¿A las 5 de la mañana? Al mercado de Spitalfields. Medio hora más tarde llegaba a Hamburie Street. Momento en el que escuchó como el reloj de la destilería de Black es situado en el Brick Lane. Marcaba las 5 y media porque por algún motivo marca las medias horas. Frente al número 29 de Hamburie Street, la testigo afirma haber visto a un hombre y a una mujer hablando. Dicha mujer es Annie Chapman, tal y como confirmó testigo al identificar el cadáver en la morgue a petición del auto... A la petición de las autoridades, una hora después de haber muerto, alguien ha cambiado el reloj. ¿Y por qué coño se levantaría esta mujer a las 4 de la mañana? Alguien ha toquiteado con el reloj. ¿Pero por qué se levantaría hasta las 4 de la mañana y la vería a las 4 y media hablando con el tío? Es la única conclusión que saco por ahora. A continuación se detalla la descripción del sujeto visto por la testigo de edad. Edad, mínimo de 40 años. Altura, algo más delgado. Algo más alto que su acompañante. Unos 5 pies y 3 pulgadas, lo cual en metros... ¿1,70 o por ahí? No estoy seguro. O 60 incluso, bajica. Creo que la altura normal es 5'11 o algo así, no sé dónde lo leí. O 5'10, lo cual debe ser 1,60 o por ahí. Metro y medio. Altura, bueno, lo que sea. Sombrero marrón de caza. Abrigo oscuro, en eso se muestra dudosa. Aspecto de pertenecer a la clase obrera. Rasgos característicos. Pelo y bigote oscuros. Cara morena. Parece extranjero. Haremos constar que la testigo solo vio al hombre de medio lado y por tanto no sería capaz de reconocerlo. Así mismo, recordad que el testigo... Recordad que el término extranjero suele emplearse para describir a la persona de origen judío. Quieren que sea judío y no saben cómo decirlo. Bien, pues... Vale. Yo creo que la clave va a ser el reloj, vamos. Si me perdona, doctor, debo tomar declaración al señor Richardson. Sí, hablando de eso, ya le tomo declaración yo. Tú. Permítame que me presente. Soy el doctor Watson y... ¿No será usted el que escribe las aventuras de ese detective famoso? Así es, caballero. Mis historias se publican en el periódico de Strand. ¿Cómo se va a poner mi madre cuando se lo diga? Parece que su testimonio ha levantado ciertas suspicacias. ¿Sabría decirme por qué? Dicen que debo de estar confundido con las horas. Pero no puede ser. Yo sé lo que vi esa madrugada. ¿Y podría decirme qué es lo que vio y a qué hora? Verá, mi madre vive en el edificio que da al patio donde encontraron el cadáver. Su tienda está en el bajo, a la derecha de las escaleras. Hace poco entraron a robar. Ay, ya sabe cómo se va. La madrugada del crimen. Fui a comprobar que todo estaba en orden en la tienda. Juro por mi madre que eran las cinco menos cuarto de la madrugada. Estuve mirando la puerta de acceso a la bodega, la misma que habían forzado, y no vi ninguna mujer muerta. En realidad, solo estuve allí cinco minutos, pero es imposible que no viera nada. De hecho, estuve atándome los cordones de los zapatos. ¿Cómo no iba a ver a una mujer tendida en el suelo? Es el reloj. Eso es todo. Tengo que irme. ¿No tenía que tomarte declaración el otro? Es la excusa que me ha dado para no hablar conmigo. Perdona, te has quedado sin excusa. Sí, doctor. Tu excusa ha sido por la puerta. ¿Por qué tus archivadores solo tienen la letra K? Responde. ¿Han hecho algún avance relevante en las investigaciones de los dos asesinatos? Bueno, aquí todos parecen pensar que fueron cometidos por el mismo hombre. Pero la realidad es que nadie ha visto nada. Así es difícil avanzar. Por cierto, ¿sabe algo del inquilino de Finley, el doctor Tumberson? Nada. ¿Cree que podría estar relacionado con los asesinatos? Tal vez. En realidad no lo sé. He oído que sale todas las noches y muestra un comportamiento de lo más extraño. ¿Qué aspecto tiene? ¿Sabe dónde podemos encontrarlo? Ah, sí. Lo único que sé es que hace unos días se hospedaba en la pensión de Finley, el hombre que le preguntó por mí. Nos vendría bien saber qué aspecto tiene ese tipo. Así podríamos comprobar si se corresponde con las descripciones de algunos testigos. En otras palabras, ¿eh? ¡Judío! Y tendré que ir a la pensión esa. O a ver... Creo que es lo de la ventana rota, ¿no? Creo que tengo que venir para acá, no estoy seguro. Ah, no habla contigo. Por cierto, siempre suele decir algo importante. ¿Por qué tu posada es tan importante? ¿Eres un asesino? ¿Eres judío? ¿Y te has afeitado? Es probable que seas judío. ¿No le parece que huele a gas? Y tanto. No quiero ser mal pensado, pero... Me pregunto si la policía estará tramando algo. ¿Por qué lo dices? Ayer estaba aquí fuera cuando de pronto se fue la luz de mi edificio. Ahí fue cuando comenzó a salir ese olor a gas del edificio abandonado. Unos minutos más tarde apareció la policía y empezó a husmear por todas partes. Como si hubieran sido ellos los que hubiesen abierto gas. ¿Cómo le va con su inquilino extraño? ¿Todo bien? No me hable de ese tema, doctor. Ese hombre no es normal. No sabe usted los sitios que frecuenta de noche. Me ha contado mi mujer que hace tres noches me vio llegar con la ropa manchada de sangre y la mirada perdida. Y no se os ocurrió decir eso a nadie más, claro. A lo mejor es importante. ¡Es el de la tinta, seguro! Yo diría que tiene mi edad, más o menos. Vamos, cuarenta y tantos. Siempre viste de forma llamativa un sombrero americano. Es alto, medirá aproximadamente cinco pies y once pulgadas. Y además de un acento peculiar, tiene una voz rara. Pensaba que... Pensaba que iba a ser el tío de la tinta roja. A lo mejor lo de la sangre de la tinta roja. Vale. Hasta luego. ¡Fantástico! Vengo de allí. Hagamos como que no hemos venido para acá. ¡Uy! Puedo correr marcha atrás. Interesante. Oye, tú el de antes. ¿Puedo hablar contigo o sigues sin tener nada que decir? No, será mejor. No he insistido. Maravilloso. Vale. ¿Soy yo el asesino? Probablemente. Pero por eso estoy manejando a Watson para esconder las pruebas. ¡Tú! He hablado con gente. Sí, doctor. Tenían cosas que a lo mejor te tenían que haber dicho directamente, pero no. He conseguido una descripción de Tumblr, agente. Tiene cuarenta y tantos años. Viste de forma extravagante y su voz es inconfundible. Se hospeda en la pensión Finlay, justo delante del edificio que inspeccionó ayer la policía, instantes después de un sospechoso escape de gas. Ah, sí, ya sé a qué se refiere. La policía buscaba a un tal Bluto, el despiadado. Según Squidy, un joven al que habíamos salvado de la banda de Bluto unos días atrás, el delincuente estaba escondido en el edificio abandonado. Sin embargo, cuando llegamos, no había rastro del criminal. En cuanto el inspector detectó la fuga de gas, ordenó la retirada inmediata. Es mejor no asumir ciertos riesgos, ¿no le parece? En fin, supongo que el aparatejo que suministra el gas se había estropeado. Hay usted a saber cómo. Gracias de nuevo, Henry. Hasta la vista, doctor. ¿Tendré que ir a investigar el propio edificio? ¿Me van a dejar pasar? Porque otra cosa no sé qué hacer. ¡Ja! ¿Por qué no me han dejado nada en claro? A lo mejor tengo un nuevo diálogo con este tío, es lo único que se me ocurre. Pero voy a intentar forzar mi entrada. ¡Dejarme pasar! Ponte un pañuelo atado a la boca o algo para no respirar el gas. Y entremos. Seguir dando la lata, ¿no? Vale, me he perdido. ¿Queréis una pastilla? A lo mejor... Espera un momento. A lo mejor la pastilla se la tengo que dar al poli. A lo mejor tiene algo... O al médico. ¡Ja! Vamos a ver, vamos a ver. Se me ha olvidado... Se me ha olvidado intentar repartir la mercancía por ahí. Tengo una pastilla. ¿Qué opinas de eso? Nada. Nadie está vendiendo droga en tu barrio. Es mentira. ¿Puedo buscar en tu barrio un poco más? Busca, chico, busca. Busca, ¿no? Vale. ¡Oh! Está cerrando. Usa la pastilla para entrar. De alguna forma. ¿Qué objetos tengo? Solo la pastilla, vale. El médico sabrá de qué es. Sí, se me ha ocurrido después. No me acuerdo que tenía una pastilla. Y acabo de darme cuenta de que subiendo y bajando la rueda del ratón puedo cambiar de objeto. Antes me metí siempre al menú y ahora puedo hacer que la pastilla... Tenga un ataque epiléptico ahí. ¡Wiii! ¡Tutututu! Irnos de fiesta ya con la pastilla. Y salir locos toda noche. Pero bueno. ¿Por qué no me transporto? Porque me gusta correr por las calles estas. Que hay muy buenas pistas. Y son súper acogedoras. No es posible que no te hayan apuñalado ya a estas alturas pasando por estos callejones, macho. Watson, cómo me vas vestido. Que vas vestido de persona pija y rica. Con pastillas. Para vender. ¿Para invisible no me dejaba pasar? Vale. Tú, tengo pastis. ¿Qué opinas de ello? ¿Cuánto puedo sacar por esta? Sí, doctor. ¡Pastis! ¿Sabría decirme qué clase de píldora es esta? Sí, las tenemos aquí. Se las damos a los pacientes con problemas respiratorios crónicos. Como los enfermos de tuberculosis. Bien. Sabemos que no fue una operación a la brava el asesino. Porque si no le hubiera sacado los pulmones o algo. Para intentar cuidar a la víctima. Pero no, le sacó el útero. A lo mejor no tiene muy buena idea de qué era qué. ¿Alguna vez trató a Annie Chapman, la mujer que fue asesinada hace tres días? Desde luego. La pobre vino a verme la mañana del día. ¿Y recuerda haberle dado estas píldoras? Sí. Ahora que lo dice... De hecho vino a verme dos veces. Como de costumbre no podía parar las píldoras, así que le di un bote casi vacío. En su segunda visita me dijo que se le habían caído y que necesitaba unas cuantas más. Pero evidentemente tampoco podía pagarlas. No tuve más remedio que negarme. Cuando se marchó, un paciente me dijo que era vecino suyo y que sabía que estaba mintiendo. Según él, a Annie se le habían caído las píldoras en la cocina comunitaria, pero que tras recogerlas las había guardado en un sobre de papel. ¿Y de dónde salió ese sobre? Según mi paciente, lo había encontrado cerca de la chimenea de la cocina. ¿Cualquiera podría haber tirado ese sobre al suelo? Dudo que tenga algo que ver con el asesino. ¿Cómo dice? Nada. Solo pensaba en voz alta. ¿Traficaba con los medicamentos esos? ¿Tiene algún familiar o algo que también está enfermo de lo mismo? Hasta luego, doctor Watson. ¿Pero esto qué tiene que ver con nada? Porque estoy perdido otra vez. Estoy una encerrona.